Ya tenemos resultados, ya se ha podido detener la escalada de violencia, el ascenso de cómo iba creciendo la incidencia delictiva, cómo hemos estabilizado, primero, y yo espero que empecemos a disminuir la incidencia delictiva. Bien, esto lo informamos hace unos días aquí, en dos delitos que se denuncian en los que no hay cifra negra, que es homicidio y robo de vehículos.